Un hombre con una fuerza sobrenatural, un curioso baño que combina fuego y agua y una invasión de rodadoras son solo unos cuantos increíbles momentos captados por las cámaras que veremos el día de hoy en Luchos Back. Así que... ¡allá vamos! Así es como se baña la gente en Rusia. Al margen de las bromas, lo que vemos aquí es una fuga de gas metano que va acompañada de una fuente líquida, en este caso, agua descongelada. Sucede que en Siberia existen depósitos de metano que están aislados por gruesas capas de hielo. En este baño termal se ha construido una pequeña tubería con acceso a este gas que acompaña a una salida de agua de manantial, dándonos este curioso espectáculo. Ámsterdam, a menudo llamado la Venecia del Norte, es tan famosa por sus pintorescos canales como por su cultura ciclista predominante. Con más bicicletas que habitantes, es inevitable que algunas de ellas terminen en el agua. Las calles estrechas y las aceras que bordean los canales, combinadas con la falta de barreras en muchos lugares, hacen que sea fácil para una bicicleta mal aparcada o golpeada accidentalmente caer al canal. Además, actos de vandalismo o bromas pesadas llevan a que algunas bicicletas sean arrojadas al agua intencionalmente. Y cuando se hace una limpieza de los canales, se puede ver el verdadero impacto que tienen estos vehículos en la ciudad. ¡Gracias! 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 Hace más de 20 años, en Tsukushima, Tokio, Hisao Mitani adquirió una pequeña tortuga que cabía en la palma de su mano, a la que llamó Bonchan. Con el tiempo, esta tortuga creció hasta alcanzar un impresionante peso de alrededor de 70 kilogramos y un metro de largo. Pero lo que realmente hace especial a Bonchan no es solo su tamaño, sino su relación con Mitani y la comunidad. A pesar de ser el propietario de una empresa funeraria, Mitani encuentra alegría y compañía en su inusual mascota. Regularmente lleva a Bonchan a pasear por las calles de Tsukushima, convirtiéndola en una verdadera celebridad local. Estos paseos a menudo atraen a multitudes de curiosos y admiradores que se detienen para tomar fotos y acariciar a la amigable tortuga. La presencia de Bonchan en las calles no solo ha hecho sonreír a los residentes locales, sino que también ha capturado el corazón de muchos en Tokio, convirtiéndola en un símbolo de alegría y curiosidad en la vida cotidiana. Este Firulais sí que vive el juego. Estas impactantes imágenes nos muestran la formación de un tornado. Las rodadoras son plantas que, tras secarse, se desprenden de sus raíces y son llevadas por el viento. Esta danza errante no es un simple espectáculo del desierto, es una estrategia de supervivencia. Al rodar, dispersan sus semillas por el terreno, asegurando la próxima generación de plantas. Así, lo que parece ser el final de una planta, en realidad, es el comienzo de muchas otras. A simple vista lo que podríamos ver aquí es un pedazo de ladrillo cayendo, con una retroexcavadora de juguete al costado. Sin embargo, en las impresionantes canteras de mármol, donde se extraen majestuosos bloques de piedra, la escala es tan colosal que incluso una retroexcavadora, una máquina robusta y poderosa, parece reducirse al tamaño de un simple juguete. Es un espectáculo que pone de manifiesto la inmensidad de la naturaleza y la audacia de la ingeniería humana, trabajando juntas en un baile de dimensiones épicas. Estos directores de orquesta fueron sorprendidos gratamente el día de su cumpleaños. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me lo aplicaste chido, carnal! ¡Me lo aplicaste chido! La escopofobia es el miedo intenso e irracional a ser visto o mirado por otros. Las personas que padecen esta fobia pueden sentirse extremadamente ansiosas o incómodas en situaciones donde sienten que están siendo observadas. Si quieres saber si es que sufres de esta fobia, mantén la mirada a esta mujer por al menos 30 segundos. La fuerza que tiene este muchacho en todo su cuerpo como para recuperar un balón de esta forma sin mojarse la ropa es realmente de admirar. Esto sí que es verdadera adrenalina. El gecko leopardo, un pequeño reptil de zonas áridas, tiene una piel sorprendentemente impermeable. La razón, sus escamas, cubiertas con una capa protectora de queratina, actúan como un escudo, conservando el agua y repeliendo el polvo del desierto. Esta adaptación no solo le permite sobrevivir en ambientes secos, sino que también lo protege de bacterias y mantiene su piel limpia. Esta clásica ilusión óptica siempre vuela la cabeza. Y pensar que muchos de nosotros no podemos hacer esto ni siquiera con las manos. Este gatito tiene prohibido salir de casa. Este sí que es un perro traidor. Cualquiera que vea estas imágenes podría decir que este hombre es de los más fuertes del mundo, porque sí, efectivamente está cargando una roca real. Pero tranquilo, la roca que está cargando este hombre es la famosa piedra pomes, una piedra con una densidad súper baja y que es conocida por ser una de las pocas rocas que puede flotar en el agua. Chicos, las vacas también tienen sentimientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!